Buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Dos derechos en tensión. Dos derechos que cada vez que hay marchas, como hoy, son defendidos con distinta fuerza desde diferentes sectores políticos. El derecho a manifestarse libremente y el de la seguridad y la integridad. No necesariamente, pero sí de manera frecuente, parece que el resguardo de uno afecta el ejercicio del otro. Hoy no fue la excepción. Tres marchas convocadas, dos de ellas con permiso de la autoridad. Polémica que crece más cuando la violencia sí estuvo presente en una de las manifestaciones. Esa violencia que degrada no solo al que la recibe, sino sobre todo al que la ejerce y a sus argumentos. Se agregó hoy una extensa polémica sobre las condiciones, una polémica surgía también ayer, de dicha autorización sobre si la marcha de la CONFECH era adecuado permitir a las 20 horas. Y se agregó también hace instantes el reconocimiento de carabineros en la responsabilidad que tuvieron en la agresión a Rodrigo Avilés por parte de un carro lanzahaguas y se anunció la dada de baja de un funcionario. En una sociedad democrática, con ciudadanos responsables y fuerzas de seguridad profesionales, lo de hoy no debiera ser un problema. Porque todos debieran entender que las calles son un lugar válido y que además las manifestaciones deben ser pacíficas. Y cuando no el actuar policial, y cuando no, justamente cuando no son pacíficas, el actuar policial tiene que ser proporcional y la fuerza medida. Hoy, en CNN Prime.